Este sábado 29 de junio celebramos la prueba deportiva por excelencia del verano de Cartagena, el Crotecao de Palos. Para presentar esta decimotercera edición volvemos a contar con el apoyo del concejal de deportes de San Javier, que finalmente por un problema no ha podido llegar, con mi compañera Cristina Mora como concejala de Política Social, y Norberto Martín, representante del Club de Aletismo de la Manga, y, bueno, empresa organizadora, Club Organizador del Crotecao de Palos. A todos vosotros os damos la bienvenida, junto con las entidades sociales y hermanitas de los pobres, ha sido Asociación de Celiacos de Murcia. Os damos bienvenida una vez más al Ayuntamiento de Cartagena, que, por supuesto, en todo momento estará colaborando con esta carrera. Este crotecao tiene un carácter social y benéfico que quiero destacar. En los últimos años se han dado, gracias al apoyo de todas las instituciones, en torno a 60.000 euros de ayuda. Creo que es una actividad, además de deportiva, social y turística, y creo que es algo importante destacar. Al margen de la política social que hacemos con esta carrera, creo que es importante a nivel turístico, puesto que la carrera costea toda la zona de Cabo de Palos, rodea el faro y es un escaparate excelente para nuestra ciudad. Bueno, sin más dilación, le iba a dar la palabra al concejal de Deportes de San Javier, que finalmente no ha podido venir y pido la intervención de Norberto. Finalmente, disculpad, finalmente vamos a entregar a las asociaciones beneficiares del año anterior. Buenos días, muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias a los dos ayuntamientos implicados, además del consorcio. Cartagena-San Javier es fundamental para esta carrera. También el consorcio, que gracias a Víctor está todo el día apoyándonos. Quiero hacer un pequeño resumen de la carrera, las partes más importantes y los cambios con respecto a otros años. Sí destacar que la carrera es un gran esfuerzo de un club muy pequeño en la región de Murcia de Atletismo, que es el club de Atletismo La Manga, que con casi 50 socios llega a organizar una de las carreras más importantes de la región, siendo la tercera de Cartagena, después de Fortaleza y Artillería. Y que un 20%, casi un poco más de un 20%, son corredores de forras de la región, lo que implica también el turismo. Destacar que es una de las pruebas de la FAMU, está en el puesto 17 de la Liga de la FAMU. Ello conlleva que vengan muchos participantes a puntuar, pero también a conocer el entorno y disfrutar después de la gran riqueza gastronómica que tenemos en Cabo Palos. El recorrido es una de las cosas que más gusta a los corredores, aunque la primera parte hacemos interior, que pasa por Calaflores, después ya es un encanto porque pasa por la playa de Levante y empieza a recorrer la primera parte de los acantilados de la playa de Levante hacia el Faro, la subida al Faro que es emblemática y, por último, la parte del acantilado. Aquí veremos que hay una novedad, que debido a los 1.400 corredores, 1.500 que creemos que van a participar, vamos a abrir un poco la carrera después del Faro, 200 metros, pero para que el acantilado sea más seguro. Esta carrera se corta en esos 1.500 corredores por el tema del acantilado. Por eso rogamos que los corredores que no tengan dorsal se abstengan de correr para que puedan los participantes que llevan dorsal correr sin problemas. Como hablábamos, 1.500 corredores de adultos y 500 de niños. Volvemos a superar la cifra porque cada vez nos demandan más dorsales, pero pedimos perdón porque queremos seguridad antes que dar dinero, porque al final el fin del CROSS es cuanto más corredores, más beneficios, más podemos entregar a las asociaciones benéficas. Las categorías van a empezar a las seis y media a los niños pequeños. Es para disfrutar, todos se llevan medallas. Después una levín y una infantil que ya es competitiva, sobre 1.000 metros, para que disfruten y ya la absoluta a las ocho, que va a reunir con las diferentes categorías que nos exige la federación a 1.500 corredores. Recordar este año como novedad también que vamos a tener al más veterano y la más veterana un premio. Nos lo han pedido durante varios años y este año es una de las novedades. La bolsa del corredor, aunque este año y el año pasado, debido a las crisis, cada vez es más difícil que patrocinadores nos ayuden, pero yo sé que es por problemas de crisis y que volverán al CROSS de Cabo Palo. Pero volvemos a contar con una camiseta técnica de primer orden, casi de equipación de club. Melones en Monarca, que vuelve a dar un menón, que el año pasado la gente no podía ni con él. Pasaba entre cuatro y cinco kilos. Como viniera a recoger más de un dorsal, se veía apurado. Practicer, Marni, que nos da también magnesio para que estén fuertes en el recorrido. Hidrogea, que nos va a dar una crema solar para que no tengamos problemas. Y José Pérez Campo, con degustación también a la llegada. Y JP Alcaraz, este año va a ser el que nos dé las medallas para los niños pequeños. Degustación, café Pérez Campo. Gracias a ellos es un activo. El otro día me decía uno de los cafeterías de Cabo Palo que era un día grande para ellos en inversión, que al final también es lo que queremos, que los comercios y la hostelería de la zona esté contenta. Y decía que era uno de los días que más vendía. Y no café con leche ni pasteles, sino solo café, que al principio no lo comprendía. Los trofeos, como siempre van a tener trofeos todas las categorías. Los ganadores absolutos, masculino y femenino. Y la más longeva y el más longevo. Los críos alevines infantiles también, además de diferentes premios de diferentes empresas. En adultos, gracias a los niños, a los tres patrocinadores, Café Pérez Campo, la Academia Pérez Reverte y MaterMep. Y en la de adultos, gracias a SPAR, Casa and House y Melones en Monarca. Y ya para terminar, decir las pocas novedades que tenemos. Como veis, después del faro, 200 metros que van a hacer que los corredores puedan correr más tranquilamente por el acantilado. Este año son tantas las organizaciones que nos pedían ayudas que nos gustaría colaborar con todas. Pero no es posible. Muchas veces, también fuera del cross, solemos ayudar. Este año, en Navidades, con la cena del club, conseguimos 500 euros en comida para el asilo de ancianos. Y este año nos han pedido la Fundación Never Surrender de ayudar. Hemos hecho una rifa, que hay premios desde Noches de Hotel en el Entremar, en el Sub-Up, un cuadro de mamacé de chocolate, un submarino de chocolate, infinidad de premios, casi 100 premios para esa rifa. Y a día de hoy se han vendido mil papeletas, que ahora mismo tiene mil euros la Fundación. Y hay mil papeletas más que esperamos el día de la carrera terminar de vender. Aquí quiero dar paso a Isabel Belmonte, presidenta de la Asociación de Mujeres, que, gracias a ella y a Igualdad, este año podemos tener un concierto después de la carrera que va a hacer que sea una jornada para que estemos un poco más disfrutando de Cabo Palo. Buenos días a todos. Soy la presidenta de la Asociación de Mujeres. Y con este concierto, con Igualdad, ¿qué quiero decir? Que nosotros llevamos mucho tiempo, la Asociación de Mujeres, colaborando a las mujeres y todo con el Club de Cabo de Palo. Entonces, lo que quiero con este concierto es que la gente se pueda quedar, que no se tenga…, que se pueda pegar una ducha, siga consumiendo en Cabo de Palo, que siga divirtiéndose. Y de esta manera lo que hacemos es todo un poquito para las mujeres, que ayuda a que se puedan divertir y que podamos traer turismo y más gente…, que se pueda quedar en esa carrera a disfrutar después de una carrera tan bonita. Y que los bares consuman y todo el mundo trabaje. Por eso le voy a dar paso a Cris, que también es de Igualdad, para que diga unas palabras. Y no quería, pero… Bueno, yo quería…, bueno, daros las gracias a todos por comparecer en este día tan importante para la presentación del importante cross de Cabo de Palos. Ya lo ha dicho mi compañero y también lo ha dicho tanto el Club de Aletismo como la presidenta de la Asociación de Mujeres de Cabo de Palos, sinergias fundamentales, donde turismo, deporte, beneficio social e igualdad nos damos la mano. Son grandes respuestas a eventos súper importantes. Como ha dicho Norberto, el tercer cross más importante de la región, después de la ruta de las fortalezas y de artillería. Y como no podía ser de otra manera, el trasfondo más importante es ese beneficio social. Aquí tenemos a las hermanitas de los pobres, donde de lo que se recaudó el año pasado va a que no les falte de nada a nuestros mayores. Ha sido, también va a otra parte importante, sabéis que soy fan vuestra. Y luego también a la Asociación de Celiacos de la región de Murcia. Lo dicho, sinergias fundamentales, que donde cuando nos damos todos la mano y encima hay un beneficio social tan importantísimo para tantas personas, pues es lo más importante. Así que un placer acompañaros. Y luego también la igualdad, como ha dicho Isabel, que las mujeres siempre están ahí sumando y apoyando en todos los proyectos que llevamos a cabo en el Ayuntamiento de Cartagena. Y daros también las gracias, Isabel. Y ya para terminar, una novedad que creo que es muy importante. Deciros que el día 31, el lunes después de la carrera, gracias a la Asociación de Vecinos, a la Asociación de Mujeres, a LICARSA, vamos a hacer un recorrido caminando, mayores y pequeños, por el recorrido para comprobar que se queda limpio de esos desperdicios, que al final se queda alguna botella o un gel. Pues este año, el año pasado, tengo que agradecer a LICARSA, que después de la carrera limpió, porque estuvieron hasta las 12 de la noche, todo el recorrido. Pero este año, además, nosotros daremos una vuelta y comprobaremos que se queda todo recogido. Y si no, del fin de semana, pues aprovecharemos y dejaremos todo limpio nuestra costa. Agradecer a los dos ayuntamientos, a Cartagena y San Javier, por la colaboración. Sin ellos no sería posible esta carrera. Son muchos los medios, policía local, protección civil, gracias a ellos también con LICARSA. Si no, no sería posible. Hay muchas cosas por detrás. La deporte, hay mucha gente implicada. Y desde aquí mismo, el ayuntamiento, con su parte de audiovisuales, que nos ayudan para que se haga todo esto de cine.